Es emocionante saber que es la primera vez que Josué pisa el Capitolio y que se da de esta manera. Yo creo que llegar al Choriceo de Puerto Rico, que es el sueño de todo artista, y llenarlo a capacidad, porque tú puedes convocar y no lo mismo vender todas las taquillas. Pero siempre al final, Dios es que es espalda a uno y hacemos el trabajo que tenemos que hacer. Así que yo creo que fue todo perfecto, todo enhorabuena. Así que gracias a todos por estar aquí, por acompañarnos en la tarde de hoy. Hoy es un día que marca mi vida para siempre, que marca no solamente mi historia, mi familia, sino que también marca precedentes en lo que es el sano entretenimiento. Yo soy una persona creyente y creo que Dios es fiel a sus promesas. Hace unos años atrás, cuando yo decidí dejar la comedia secular y dedicarme a la comedia familiar, yo le dije al Señor algo muy personal, yo le dije, yo renuncio a mi libre albedrío. Que de hoy en adelante se haga tu voluntad en mi vida. Que lo bueno hace falta y que también lo bueno puede llenar coliseos. Así que muchas gracias y bendiciones a todos. Gracias. 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 Gracias.